¡Opa! ¡Uf! ¡Qué chile tan rico! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hola, hola! Saludos y sean bienvenidos a esta nueva edición de Hablando Drums temporada 2. Yo soy Javi Vanegas. Javi, en la batería estamos haciendo reacciones a bateristas del mundo que ustedes mismos me han pedido a través de mis redes sociales, de YouTube, de Facebook, de Instagram. Estoy aquí reaccionando, haciendo todo lo posible para que ustedes sean felices. Entonces, bueno, si no lo ha hecho, la invitación es a que se sume en YouTube. Estoy como Javi La Batería, Facebook e Instagram Javi.batería. Y pues bueno, envíenme sus requests y todos los bateristas que quieren que yo le haga la reacción. Hoy vamos a estar haciéndole la reacción a Ash Soan. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Ash Soan. Esta fue una recomendación de nuestro amigo Michael Arbeláez, que ya nos ha hecho varias recomendaciones. Entonces, muchísimas gracias, mi queridísimo Michael, porque me ha recomendado excelentes bateristas. Y espero que usted también lo haga, que me está viendo ahí desde su casita y quiere que yo reaccione a bateristas de ustedes favoritos. Saludando a todos los amigos de Brasil, a los de Argentina, México, Colombia, obviamente, que siempre están ahí conectados, aquí en Estados Unidos, Miami, la familia, todo el mundo. Muchísimas gracias por estar conectado. Entonces, pues empecemos de una vez con esta videoreacción y pues que no se diga más, ¿no? De una. Ash Soan. Esto es en el festival Percusingi, algo así, puede ser, del 2019. Y esta canción que vamos a ver se llama Seal Red Zone Killer. Entonces, pues, de una. Delicioso ya. Es como un shufflecito, ¿no? Ese rebolante suena súper tight, suena así súper afinado, alto. Delicioso, ¿no? Para tomarse un cafecito. Y otras cosas, ¿no? Delicioso como le das Ghost Notes al tipo de... Te gusta el a cada día. y sabroso como el tipo el punch de ese rebolante sale de ese movimiento que está haciendo en el brazo y suena sabrosísimo toda la batería suena muy comprimido todo el sonido obviamente los micrófonos ayudan muchísimo esos tomes tienen una compresión a full muy al punto pero el sonido que rico muy interesante lo que hizo un par de compases atrás que se metió el porque en el shuffle cuando uno toca shuffle a veces salirse del shuffle es complicadísimo porque uno baila y hacer los fills y todo eso para que suene shuffle pero este tipo hizo ese que era no sé el término exacto los en la cabeza que es como un doble vamos a repetirlo rápidamente para que ahí está ese el que estaba moviendo sovaki que es como yo lo reconozco como un triple como un no sé se me fue de la cabeza pero sí lo reconozco y sí lo he tocado bacanísimo bacanísimo esos slams suenan las dinámicas que maneja increíble interesante vieron ahí en ese close up que le hicieron al hi-hat ahí lo teníamos vea que el tipo toca con todo el a ver si si se puede a ver si lo podemos colocar exactamente en donde donde está haciendo lo que me refiero que es que lo que quiero decir es que el hi-hat el mucha gente toca el hi-hat digamos que esta es la parte del hi-hat el platillo y toca solo la partecita de acá este tipo le está metiendo todo el cuerpo a ese hi-hat y por eso suena con más sabor y por eso ustedes pueden ver si ven ahí se alcanza a notar los stickings las marcas están bien cerquita a la campana o sea ese tipo está utilizando todo el cuerpo del hi-hat y por eso suena así de sabroso suena muy muy bien también que tiene el hi-hat bien metido en el reolante en el reolante el reolante está como por aquí y el hi-hat está ahí bien bien metido por eso le da esa facilidad de meterle todo el cuerpo de la baqueta al hi-hat porque no lo tiene bien cerquita lo tuviera por allá en la porra pues es muy difícil pero toca bien comprimido toca bien los espacios los maneja muy muy bien increíble increíble super bien opa ok uff que sabroso a ver otra vez otra vez otra vez otra vez ahí va opa uff que chill tan rico uff este tipo es un sabroso inmedio, se pasa de sabrosura también hay que hay que recalcar que cuando él está haciendo ese shuffle está subiendo el hi-hat no para que suene más y eso le da una característica muy especial al shuffle que cuando uno mantiene el hi-hat cerrado y sólo empieza suena como muy plano cuando uno empieza abrir ese hi-hat suena suena como ese ese va y ven que es lo representativo del shuffle no qué interesante como como la técnica que tiene cuando cuando le quiere dar ese como que alza el codo un poco en la mano derecha para darle esos acentos y que suene más sabroso aún no ahí va wow no 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 este tipo es de otro mundo de verdad que sí ahí están los aplausos muchachos tremendo baterista tremendo músico y pues vamos de una vez con mis comentarios finales los comentarios finales y ahí está billy a elicia con mis comentarios finales y ves que qué decir de 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 ash son increíble baterista tremendo respeto por por este tipo de verdad que es increíble no es de otro mundo de otro planeta lo que lo que este loco está haciendo ese shuffle le sonó impecable las dinámicas que manejó los feels que hizo los flams los ghost notes todo fue así como súper predeterminado no lo dejó nada a la suerte que es que es por eso un baterista es así de bueno no porque es sólido como una roca y cada golpe es como la gente que juega ajedrez no son 578 10 movimientos pensándolo antes de que uno lo haga no entonces estos bateristas de este nivel son lo mismo o sea antes de hacer el film ellos ya saben exactamente cómo hacer ese film no no improvisan en el momento no que es lo que uno siempre pues trata de hacer como para eso uno estudia para para no improvisar sino pues para hacer las cosas que no sabe hacer al momento entonces pues bueno amigos como siempre un placer haberlos haber reaccionado a estos a este vídeo gracias a michael por esa increíble pues recomendación que nos hizo y gracias a todos ustedes que siguen ahí conectados si aún no lo ha hecho la invitación es a que se suscriba en youtube me encuentra como javi la batería en facebook e instagram javi punto batería ya lo sabe cuéntale a todos sus amigos cuéntale a todo el mundo porque acá se están haciendo cosas chéveres y bacanas entonces los espero en una próxima oportunidad bye